El 2020 es el año clave para aquellos y aquellas que aspiren a un cargo de elección popular en presidencias municipales, regidurías, diputaciones locales y federales. Y es que lo que no se haga en el año venidero será muy difícil resarcir a finales del mismo o a principios y mediados de 2021, año en donde se instalan los consejos electorales, inician los procesos internos de pre-campañas en los partidos y se da la campaña formal. Hoy por hoy los tiempos han cambiado y se requieren dos cosas fundamentales para ganar una elección. El trabajo por aire, las causas, las banderas, ideas que conecten con la gente, que posicionen el nombre y le den intención de voto a ese o esa candidata. Y el trabajo por tierra, la formación de estructura, de grupos, caminar codo a codo con la gente, sobre todo en zonas cercanas a las secciones electorales. Y es que los tiempos son distintos. Hay menos dinero para los partidos políticos, hay menos dinero para el órgano electoral, hay mayor fiscalización y una reconfiguración política de fuerzas que ha transformado la naturaleza del país. Por ello, quienes ocupen esos espacios serán sin duda aquellos que tengan mayor empatía y cercanía con el pueblo. Sigamos construyendo buenas noticias para Oaxaca.